La calificadora de Sandra Ampur bajó la perspectiva crediticia de Argentina a vigilancia negativa y dijo que podría declararla en default selectivo si no logra pagar intereses de bonos. Argentina no pudo pagar el lunes un vencimiento de intereses de los bonos por una decisión judicial en Estados Unidos que le obliga a abonar al mismo tiempo mil trescientos treinta millones de dólares más intereses a creadores no reestructurados que la demandaron. Pues sí, es un tema complicadísimo, pero no nada más tiene que pagar mil trescientos treinta millones de dólares tiene que pagar como entre once mil y dieciocho mil millones de dólares por los intereses acumulados entonces es prácticamente el doble de la deuda que le debe a los reestructurados así es de que pues parece ser que se encamina a un default no selectivo sino total, en fin.